El agua contaminada por un camión que largó cemento en el agua Vamos a ver Ahí hay uno, mirá, se está muriendo, pobrecito Ahí está, dando vuelta A ver si le sacamos una mano No sé qué otro bicho hay por acá, así que vamos a ver qué onda Por ahí que no me he visto Vamos a ver si encontramos otro más grande por ahí Que sí se le puede agarrar El cemento está alargando todo el cemento en el arroyo La vez pasada también tiraron y mataron a todos los peces del arroyo Mirá cómo los peces se están muriendo Mirá Eso gris, mirá la anguila ahí Mirá el pececito aquel de allá Está muriendo por el agua que tiene cemento Vamos a ver si lechon Vamos a ver si lechon Vamos a ver si lechon